La Palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 37 hasta el 42, vamos a leer intercalado. A oír esto, se concluyeron de corazón y dejaron de Pedro y a los otros apóstoles. Para un hermano, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y botece cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamara. Y con otras muchas palabras desificaran y le exhortaban, diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadió en aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos a otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Amén. Vamos a decir dos veces, el Espíritu Santo, Él es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Dios, al darnos a nosotros su Espíritu, nosotros verdaderamente, humildemente, tenemos que recibirlo y tiene que morar dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él nos ha dado a nosotros el Espíritu, su Espíritu. Por eso nosotros, al recibir y tenemos que morar, y el Espíritu Santo tiene que morar dentro de nosotros. Lo más precioso para el hombre que es, es la vida. Por eso se dice entre sí que se dan la vida por el uno por el otro. De la misma forma como nosotros damos la vida, Dios nos ha dado a nosotros su Espíritu. Él nos ha dado esa vida de su Espíritu a nosotros. Por eso, Dios nos ha dado a nosotros su unigénito, y luego también nos ha dado incluso su Espíritu, y es algo que nosotros sabemos. Dios, la verdad es que hay muchas personas que dan gracias solamente por dar al unigénito, pero no, pero la verdad, son ignorantes y menosprecian al hecho de que Dios nos ha dado a nosotros su Espíritu. Pero estas son personas que verdaderamente son malas. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros su vida, y también nos ha dado su Hijo, y también de la misma forma Dios ha dado al unigénito al mundo, y hasta incluso nos ha dado a nosotros su Espíritu. Aunque nosotros no podemos ver al Espíritu Santo con nuestros ojos, no es un ser abstracto, sino que es un ser viviente, y es una persona, tiene esa personalidad. Por eso, Dios no puede ni siquiera obrar, sino que está el Espíritu Santo, y también el Hijo de Dios no puede obrar si no existe este Espíritu. Por favor, presten atención y estén despiertos. Dios nos ha dado a nosotros el unigénito, y también este unigénito, que es el único Hijo que tiene, el uno que tiene, fue dado a nosotros. Y Él, para poder salvar a nosotros, Él nos da a nosotros ese unigénito, el único que tiene. Por eso, Él, al venir en nosotros, Él, al venir como Él siendo el unigénito, Él no vino con ropas expandidientes, o también con una corona, sino en cambio de esto, Él vino de la forma más baja, vino como si fuera pecador, vino en lo más bajo, vino como esa persona que tiene, que ha recibido la maldición. Y incluso, como fue como una persona que tenía que recibir ese castigo, y Él, al recibir sus latigos, no dijo nada. Y Él vino como si fuera esa oveja que está yendo al matadero. Él caminó esto. Por eso, la Biblia que nos dice a nosotros, que el Hijo del Hombre ha venido a nosotros en agua y en sangre. Por eso, Él no vino a nosotros como si fuera un tipo de rey, sino que Él vino como agua. Verdaderamente como si, verdaderamente como agua. O sea, como vino como ese, como ese, como si fuera alguien que estuviera muerto. Y Él ha venido a nosotros para darnos a nosotros esa agua y el Espíritu. Y el algo que es, de qué se significa eso, es el Espíritu Santo. Por eso, el agua, la sangre y el Espíritu Santo es Dios, es uno. Así es como se dice, el Señor ha venido a nosotros en espíritu y en agua. Yo, cuando yo era misionero anteriormente, yo al leer esto, lloré toda la noche. Y la verdad, yo al pensar que el Señor vino a nosotros en agua y en espíritu, la verdad, sentí que yo era una persona que era muy mala, que era una persona incrédula. Y la verdad, yo lloré mucho en ese tiempo. Porque Él ha venido a nosotros en agua y en espíritu. Dios, al venir a nosotros, Él nos ha dado a su Hijo. Y nosotros tenemos que tener esa comunidad, tenemos que recibir a aquel que ha venido en agua y en espíritu, y en agua y sangre. Este aquel, Él ha venido a nosotros, nos ha dado a nosotros esa gracia. Nos ha dado esa sangre, esa agua y esa sangre en espíritu, como en gracia. Pero cuando hablamos sobre la gracia, ¿qué significa? Es como un regalo que no tiene ningún precio, que no tiene ningún mérito. Pero la verdad es que el hombre no puede recibir ninguna cosa que viene del cielo con las cosas que tiene en la carne, con esta sabiduría del hombre, con esos méritos del hombre, con ese poder del hombre. No puede pagar ese precio por esas cosas que están en el cielo. El hombre ni siquiera no puede comprar esas cosas del cielo, incluso si usa todas las cosas de este mundo. Aunque si tiene todas las cosas de este mundo, no la puede dar. Y ni siquiera puede dar su vida para comprar esto. Por eso esa gracia que viene del cielo, eso de cosas que viene del cielo, ¿qué tan grande es esto? ¿Nosotros con qué podemos pagar esto? No lo podemos pagar. No podemos pagar ningún precio por ello. Por eso Dios, la verdad, no nos ha dado a nosotros, no ha puesto un precio en esto, sino lo ha dado a nosotros. Nos ha dado a nosotros a la sangre, nos ha dado a nosotros a sus hijos, sin ningún precio. Por eso es la gracia en nosotros. Y cuando nosotros decimos, ah, yo he recibido la gracia, no significa como que es un tipo de sentimiento. O tampoco que es, ah, yo me siento bien hoy. O también cuando uno va al aviamiento, es como, ay, me siento bien, siento la energía. No es esto. Esto no es la gracia. Cuando decimos que nos ha dado la gracia a nosotros, es que nos ha dado a su hijo a nosotros, y que nos ha dado esa sangre a nosotros, que nos ha dado a nosotros gratuitamente esa sangre y esa agua a nosotros. Y por eso nosotros, si no bebemos de esta agua, entonces será la perdición. Por eso nosotros a través de la sangre y de esa agua de Cristo, nosotros tenemos la salvación. Y así nosotros tenemos esa limpieza, de esa redención de nuestros pecados. Y así esto es nuestra vida eterna. Por eso la vida, entonces como nos dice a nosotros, esa palabra del Señor es la vida eterna, es la fuente de agua viva. Por eso nosotros a través de la San Cristo nos hace limpio a nosotros. Y así nosotros a través de su San carne que ha resucitado, nos ha dado a nosotros esa vida eterna. Por eso nosotros nos ha dado esa gracia sin ningún precio. Y por eso nosotros ahora, nosotros no tenemos ningún tipo de, pues, ahora somos redencidos por nuestros pecados. Y ahora nosotros, Él ha resucitado y ha subido al cielo. Y nos ha dado a nosotros esa agua. Nos está diciendo que nosotros comamos de esto y bebamos de esto. Por eso nosotros hemos recibido esta gran gracia de Dios. Por eso cuando nosotros decimos que hemos recibido esa gracia de Dios, tenemos esa certeza, es esa experiencia certera de que nosotros hemos tenido esa redención a través de la sangre de Cristo. Si nosotros vemos ese pacado que nosotros cometemos en este mundo, podemos encontrar de que es manifestado en este mundo. Y así podemos ser encarcelados y entrar en la, y tener esos diferentes, pues, juicios. Pero entonces, nosotros podemos encontrar que si nosotros pecamos, entonces nosotros tenemos que tener esa redención, tenemos que pagar ese, pues, ese castigo. Pero entonces, si nosotros en nuestro pecado recibimos ese pecado en nuestro espíritu, entonces nuestro espíritu se entrará a el infierno. Pero entonces el hecho de que mi espíritu está siendo limpiado por la sangre de Cristo, entonces es una gran experiencia. Y luego a través de lo que Dios nos ha dado a nosotros, ahora nosotros tenemos, tenemos la vida interna. Y ahora cuando nosotros hablamos sobre esa vida de fe, entonces sería una gran cosa para nosotros. La verdad es que nuestra vida de fe no es un tipo de que nosotros vamos a un memorial y decimos, ay, eso es algo que Jesús murió. No, sino que nosotros, el hecho de nuestra vida de fe, es que sin Él nosotros no podemos tener ningún pecado. Ni sin Él nosotros no podemos tener ningún perdón. Y sin Él nosotros no tenemos ninguna vida. Es algo que nosotros hemos experimentado. Nosotros que hemos recibido esta redención de Dios. Dios no nos dejó así como así, sino que luego de que el Hijo subió al cielo y se sentó al trono, Él fue luego al terminar todas las obras del Hijo. Entonces, Él ahora nos ha dado a nosotros el Espíritu de Dios y hace que nosotros así podamos recibirlo. Entonces, las personas de hoy en día, cuando dicen que han recibido a Jesús, la verdad, ellos se alegran por ello. Pero la verdad, no están recibiendo al Espíritu Santo que a la venida de nosotros nos toma como su templo. O sea, son menosprecias y ignoran al Espíritu Santo. ¿Qué gran problema es esto? En otras palabras, pero la verdad, uno puede decir como, ah, el Hijo, la verdad, esa vida del Hijo es mucho más grande que mi vida. Y Él también, Él nos ha dado a nosotros su vida para poder entregarnos a nosotros esa gracia. Pero entonces, y también Dios nos ha dado a nosotros también al Unigénito y Él ha terminado todo esto y se sentó en el trono al terminar su obra. Pero luego nos ha enviado a nosotros el Espíritu de Dios. Pero es algo que nosotros no podemos ver y tampoco también piensan que esto es un tipo de algo abstracto que uno no tiene recibe, sino que Él nos ha dado a nosotros a sí mismo a nosotros. Comparemos una persona que está viva y la que no, o la persona que está viva y la que no está, el peso de eso es igual. Pero son completamente diferentes. La persona que está viva, la verdad, dentro de Él tiene su espíritu. Y la que no, ya apartado, ya se ha ido su espíritu. Pero aunque no, podemos ver el espíritu con nuestros ojos, es completamente diferente la persona que tiene espíritu y la que no. Es como la persona que está muerta y la que no, de esta misma forma. La persona que ya recibe el Espíritu Santo y la que no, la verdad, es completamente diferente. Cuando el Espíritu de Dios viene en nosotros, es como si fuera una persona que estuviera, que tuviera ese espíritu en una persona en el cuerpo, y la que no, no. No, es completamente diferente. Como es así de diferente la persona que vive y la que no, la persona que recibe el Espíritu y en Él es completamente diferente. Es completamente diferente. La persona que tiene el Espíritu de Dios es vivo y la persona que no tiene el Espíritu de Dios está muerto. Nosotros no estamos en un tipo de memorial y estamos diciendo cosas del pasado y cosas que han pasado de antes. Nuestra vida de fe no es recordar las cosas del pasado, no es recordar como si fuera un memorial. Y tampoco no es el hecho de nosotros estar frente al memorial de Jesús que ha muerto en la cruz. Sino que nosotros en este momento tenemos que venir en nosotros, tienen que morar dentro de nosotros. El Hijo de Dios ha muerto y nosotros lo hemos muerto. Y la verdad, lo único que nosotros podemos experimentar en Él es esa agua y esa sangre. Y es algo que nosotros podemos recibir. Él ahora está en los cielos. Y ahora que nosotros podemos recibir, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros en Juan 5, 22, 27? El que honra a Dios está honrando al Hijo, está honrando al Padre. Y el que no está honrando al Hijo, no está honrando al Padre. De esta misma forma. Y dice que Él tiene ese juicio, Él tiene ese derecho del juicio. También, ¿qué nos dice también la Biblia a nosotros? La verdad, el Espíritu Santo es que Él nos vendrá a nosotros y nos va a recordar todas las cosas. Nos ha dicho de esta forma. Por eso, ahora el Espíritu Santo, de la misma forma como existe el Hijo y entonces Él viene en nosotros. Y de esta misma forma, el Espíritu Santo viene en nosotros y la verdad hace que nos guía a nosotros. Y nos guía en todas las cosas personalmente. Y nos influencia. Pero entonces, cuando nosotros en el día de hoy, cuando hablamos sobre el conmover del Espíritu Santo, no está hablando de un tipo de influencia que viene en nosotros. Pero entonces, cuando es el hecho de que el Espíritu Santo en nosotros, personalmente, Él nos domina a nosotros y nos guía a nosotros completamente. Por eso, la persona que le conoce a Él y el que no lo conoce es completamente diferente. El que no conoce a Él, la verdad, no tiene al guía del Espíritu Santo. Tiene que conocer a Dios para que así pueda tener la guía del Espíritu Santo. Tiene que conocer a Jesús para que así pueda tener esa guía del Espíritu Santo. El que no conoce al Espíritu Santo no puede recibir a Jesús. El que no conoce al Espíritu Santo, la verdad, no puede conocer a Dios. Esa sangre de Jesucristo. Nosotros, cuando de hoy decimos que nosotros creemos en Jesús, y nosotros tenemos que recibir esa gracia a través de la fe, esa gracia que Él nos ha dado sin ningún tiempo. Nosotros también podemos decir como, ay, usted reescuche mi palabra. Ay, por favor, usted tiene que incluso, pues, pretender de que usted está escuchando mi palabra porque yo soy mayor. Pues, ni siquiera hoy en día están pretendiendo escuchar la palabra de Dios. Aunque Dios nos ha pedido a nosotros que nosotros podamos ser salvos y la verdad, que nosotros escuchemos su palabra. Pero, ¿será que hoy en día ustedes están escuchando? Aunque cuando escuchen, ustedes no ponen esto en acción. Solamente escuchen. Pues, ni siquiera obedece. Pero, entonces, ¿qué dice la palabra también del Señor? Que nos dice, el justo es aquel que obedece, no aquel que solamente escuche. El Señor, ¿cómo ha venido a nosotros? ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? ¿Qué dice la Biblia a nosotros? La victoria de que ha vencido al mundo es nuestra fe. Esa victoria de que ha vencido al mundo es nuestra fe. Vamos a decir todos juntos, la victoria de que ha vencido al mundo es la fe. Es algo que en 1 Juan 5, desde el versículo 4 y 5, nos está diciendo a nosotros. La victoria de que ha vencido al mundo es la fe. No es el hecho de decir como, ay, tengo fe, tengo fe, y quedarnos sin voz. Sino que, ¿la fe qué es? Es la victoria del vencer al mundo. Vamos a decir nuevamente, la victoria de que ha vencido al mundo es nuestra fe. La victoria de que ha vencido al mundo es nuestra fe. Así es. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. La victoria de que ha vencido al mundo, esta es nuestra fe. La fe, ¿la fe qué es? Es el tener esa victoria y vencer al mundo. ¿Pero qué es esa fe? Es Cristo. Pero entonces, ¿quién es Cristo? Es aquel que ha venido en agua y sangre. Él no ha reinado, ha venido a este mundo y ha reinado, sino que ha venido en nosotros en agua y sangre. Y la verdad, Él al venir a nosotros, la verdad, Él no ha venido a molestarnos, o ni siquiera una persona ha venido a molestar, sino que ha venido en agua y en sangre. Nuestro Señor, la verdad, es que Él desea de que nosotros le conocemos, y Él desea de que nosotros lo experimentemos en agua y en sangre. Y la verdad, nos está diciendo que nosotros experimentamos de que Él ha venido en agua y en sangre. Que solo experimentemos esto. Tenemos que tener esta fe. Es que nosotros tenemos que tener esta fe y así orar. Que Él ha venido a nosotros en agua y en sangre. Y la verdad, el Espíritu, el Espíritu Santo, es quien testifica a aquel que ha venido en agua y en sangre. Por eso, aquel que se une a aquel, entonces tendrá el testimonio del Espíritu Santo y tendrá la vida. Desde el 10 hasta el 12. Pero entonces, también, ¿qué dice? El que no ha tenido el testimonio, no tiene vida. El Espíritu Santo es quien testifica a Jesús, como dicen, y también, como dicen Romanos 8, 16. ¿Qué dice? Es que aquel que ha venido a ustedes. Entonces, el Espíritu Santo, cuando vienen a ustedes, ustedes son testificados de que son hijos de Dios. También, en 1 Juan 3, 24. ¿Qué dice? Que el Espíritu Santo hace conocer de que Jesús está dentro de nosotros. Él testifica esto. Por eso, todo aquel que no tiene ese testimonio de que aquel que ha venido en agua y en sangre, ha venido en nosotros. Entonces, esa fe no será aceptada por Dios. Aunque las personas sean aceptadas en medio de esa fe, porque es una denominación, y pueden ser aceptadas a través de los hombres. Pero sin el testimonio de Dios, no puede ser aceptado. Por eso es que no tiene el testimonio del Espíritu Santo. La verdad, no tiene la vida. Como nos dice en 1 Juan 5, 12. Por eso, algunas personas que dicen que aún creen en Jesús, piensan que la vida de fe es como el gastar del tiempo, como si fuera una carga. Pero no tienen esa experiencia de verdadera de que el Espíritu Santo ha venido dentro de nosotros, y tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que recibir al Espíritu Santo. Tenemos que recibir al Espíritu Santo. Dios nos da a nosotros a su Hijo, y la verdad hace que nosotros seamos limpios de todo pecado, y Él nos envía al Espíritu Santo para que more en nosotros. Por eso, en simples palabras, el hecho de que Jesús ha venido en nosotros, es para que nosotros podamos tener ese templo, para que el Espíritu Santo pueda morar dentro de nosotros. Sin ningún sacrificio del Hijo, el Espíritu Santo no puede venir dentro de nosotros. Por eso, el Hijo de Él, para que el Espíritu pueda venir dentro de nosotros, y para que nosotros podamos tener esa vida de fe, y tener esa vida eterna. La verdad, el Hijo de Dios ha venido en nosotros en agua y en sangre, y la verdad hace que nosotros podamos dejar todas las cosas en el pasado. ¿Por qué? Porque sin eso, el Espíritu Santo no puede morar dentro de nosotros. Dios nos ha dado nosotros a su Hijo, y Él nos ha dado el Espíritu, el Espíritu, para que nosotros, la verdad, tengamos esa fuerza del Señor. Por eso, Pablo también nos dijo a nosotros en 2 Corintias 11, 1, porque vos vengo con celo, con el celo de Dios. Yo vengo a ustedes con el celo de Dios. Y dice que, por favor, escuchen mis palabras, porque yo vengo con el celo de Dios. Por eso, Dios, cuánto se ha esforzado en nosotros, Él nos ha dado a su unigénito, y también Él, aunque haya muerto, y la verdad, y hace que todas las cosas, y luego de que haya muerto, ha terminado con todas las cosas, y luego fue resucitado, y subió en el trono, y se sentó en el trono, y luego hace para que nosotros estemos con Él por toda la eternidad, a través del Espíritu Santo. Sí, nosotros sí amamos humanamente, es decir, de que aquel que nos ha dado, pues, a su unigénito, y entonces, la verdad, Él, en cambio de vengarse a nosotros, Él también nos ha dado su vida, y también nos ha dado su Espíritu, para que nosotros le podamos recibir. Dios nos ha dado su Espíritu, para que pueda recibir. También Dios y el Hijo no pueden orar si no tienen este Espíritu, y Él también ora dentro de nosotros con este Espíritu. Pero hoy en día, las personas reciben a Jesús personalmente, pero no al Espíritu Santo. Ellos aceptan esa obra que Jesús ha hecho, como personalmente, pero entonces, la verdad, pero no reciben esa palabra del Espíritu Santo. Pero entonces, aunque han recibido el Espíritu Santo, y dicen, y hablan en lenguas, pero la verdad, no le aceptan en esto. Pero entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aquel que ha saboreado una vez los dones del Espíritu Santo, no hay forma para poder devolver. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha limpiado nuestros pecados y subido su camino, pero luego Él es que el Espíritu Santo ha venido de nosotros. Ya no hay forma, ya no hay oportunidad luego de esto. Por eso, entonces, luego de que nosotros, la verdad, si nosotros saboreamos el Espíritu Santo, si caemos, no hay forma de poder tener la redención. No hay forma para que seamos renovados. Quiero ser hermanos, son el día de hoy. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo. Hay algunas personas también, incluso, que aunque dicen, que dicen que creen en Jesús, y dicen que, ay, no importa si recibe el Espíritu Santo. No, pero el Señor desea que nosotros recibamos el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que uno de los discípulos dijo cuando dijo al Venison, ay, yo ahora que he sido salvado a través de la San Cristo, ustedes reciben el Espíritu Santo, yo recibo el Espíritu Santo? Y algunas personas que dijeron, ay, nosotros, ¿cómo podemos recibir al Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que dijo los discípulos en ese tiempo? Les dijo ese principio, algo que no puede pasar, que nadie puede sobrepasar, que cada uno, que cada uno tiene que arrepentirse. Que cada uno tiene que arrepentirse y recibir el perdón de pecados. Que cada uno tiene que recibir y tienen que recibir el perdón de pecados. Y luego, para esto, ustedes tienen que recibir el bautismo para que puedan recibir el perdón de pecados. Cada uno de ustedes arrepienten y reciben el perdón de pecados y el bautismo. Y así ustedes van a poder recibir el don del Espíritu Santo. O sea, el regalo del Espíritu Santo. Y cualquiera que haya sido llamado puede recibir esto. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que arrepentirnos. Y cada uno de nosotros tenemos que tener el perdón y luego recibir el Espíritu Santo. El hecho de que nosotros no recibimos el Espíritu Santo, ¿qué significa? Es que el Espíritu Santo no puede morar en esas personas que tienen pecado. Por eso, nosotros tenemos que tener esa conciencia de la fe para poder recibir esa fe. Por eso, Jesús murió en la cruz y derramó su sangre. Las personas en el Antiguo Testamento, ellos no podían tener esa conciencia de la fe porque ellos están dentro de ese pecado, no podían tener esa salvación. Pero las personas que han creído en Jesús ahora, han recibido esa conciencia de la fe que es a través de Jesús. Por eso, en el pasado, las personas en el Antiguo Testamento, aunque ellos podían decirse que eran santos en su exterior, pero ahora no hay... y eran hipócritas. Pero ahora, todo aquel que viene a Él, ahora nosotros somos completamente limpios a través de esa conciencia de fe que viene a través de Cristo, a través de ese arrepentimiento. Sin el arrepentimiento, no podemos recibir el Espíritu Santo. También cuando Jesús llevó al Evangelio, ¿qué fue lo que dijo? Ustedes arrepiéntanse. Arrepiéntanse. También le dijo a sus discípulos que se arrepientan, y también los discípulos dijo que se arrepientan. Porque sin el arrepentimiento, no pueden recibir al Espíritu Santo. No significa que aquel que no tiene pecado, revendrá al Espíritu Santo. No significa esto. Sino que aquel que se arrepiente, recibe el Espíritu Santo. Aquel que no pegue, no significa que vaya a recibir el Espíritu Santo. Sino aquel que recibe, que se arrepiente, recibirá al Espíritu Santo. Por favor, queridos hermanos, espero que todos juntos podamos arrepentirnos y estemos llenos del Espíritu Santo. Que nuestra familia también, todos se arrepientan y estén llenos del Espíritu Santo. Si tengan la guía del Espíritu Santo, y la verdad, y como tomen al Espíritu Santo como una persona, pero aunque muchas personas de hoy en día, aunque aceptan a Jesús como persona, también lo hagan con el Espíritu Santo, o lo crean y obedezcan. Si no es así, entonces perecerá. ¿Cuánto tienen que arrepentirse entonces? Para que hasta que el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo moran, son las personas que están limpias y sean santas. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir dentro de nosotros, y nosotros tenemos que aceptar, y así nosotros tenemos que ser limpios completamente. Y espero que Dios venga en nombre de Jesús para que todos nosotros seamos limpios y nos arrepentamos y recibamos al Espíritu Santo. Oremos en este momento. Nosotros en este momento, al orar, el Espíritu Santo es a una persona, tiene esa personalidad, y la verdad, Él viene a nosotros y nos guía a nosotros. Y nuestra fe y nuestro arrepentimiento tiene que ser verdadero, para que así nosotros podamos ser aptos, para que nosotros podamos recibir. Las personas en el pasado, cuando vieron a Jesús en la cruz, como no tenían nada, pero nosotros solamente al aceptarlo, a Él que ha venido en agua y en sangre, así nosotros puede venir en nosotros. Ahora, por favor, nosotros tenemos que arrepentirnos, y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, y orar a través del Espíritu Santo, recibir, rendir el culto a través del Espíritu Santo, orar por ello, y también predicar por el Espíritu Santo, y también evangelizar por el Espíritu Santo, y aprender por el Espíritu Santo. Y espero que ninguno de nosotros sobrepasemos el Espíritu Santo en nuestra vida de fe, y les bendigo en nombre de Jesús. Así que así sea, oremos todos juntos y arrepentimiento.